Soy el rumor que trajo el viento Soy tu mal presentimiento Tu peor error, tu oscuridad Soy esa sombra que me inquieta Ese olor a rosas muertas Soy tu frío, tu soledad Aquel que derramó tus versos en tu piel Aquel que amó el perfume de tu alma infiel Ahora vivo en tus ojeras, en tu mal humor Soy tu espina, tu cadena El veneno que te quema Tu mejor depredador Me alimento de tus lágrimas Y de tu depresión Y de tu brazo a todos lados Como un pantalmo enamorado Voy Aquel que derramó tus versos en tu piel Aquel que amó el perfume de tu alma infiel Ahora vivo en tus ojeras, en tu mal humor Soy tu espina, soy tu espina, tu cadena Soy tu espina, tu cadena El veneno que te quema Tu mejor depredador Me alimento de tus lágrimas Y de tu depresión Y de tu depresión Y de tu brazo a todos lados Como un pantalmo enamorado Voy Amén